Que le pago a la vida La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas No he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Hoy a los paredes Siempre le han puesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Arrojo mi troca del año Y hay que darle gusto al gusto Compita Y así suena Los que conocen mi vida Dirán que tengo riquezas Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto Me dejo otro tiempo vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres ni vino Santo abavez Lo respeto a el camino Lo respeto Lo respeto a mi la misma Las pandillas Y alegría Lo respeto a alguien Lo respeto a alguien Y al menos Y a la mejor